El mundo es todo redondo, igualito una pelota Y todos vamos pateando, con fe que del alma brota Del corazón futbolero que vive en toda la gente Hoy se celebra el mundial desde nuestro corazón No lo escuché No, tiene los bombos y una corretita que es de juguete Ellos llevan la camiseta a la casa y demás Bueno, eso es lo que está pasando en Atlético de Tiro No, qué dirigencia, qué dirigencia Los jugadores, los jugadores Estaban tan acostumbrados a hacer de todo y como quieran A ver si uno le pone un poquito de orden y no quieren No, qué dirigencia, qué dirigencia No, qué dirigencia, qué dirigencia El Bebo Caperetti va a tomar carrera Y sigue el Diego Sarantoni Y le pegó el ponison Y Juanchi Frigeni que lucha bien la pelota Quiere hacer un sombrerito La va a perder con Juan Gómez Juanchi, 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 Juanchi Y pone el cuerpo Le pegó en el suelo, la saca La saca el hombre de Alumni Y es salida, Kuku Zapata La va a ir a buscar Martín Blanco venido Y su sombrerito quedó frente al arco Lo va a pegar Le quedó a Zabala Se la robó algo a Zabala Fue cuchillo y el tenedor estaba a Zabala Ahí va a venir otra vez Viene el centro Ahí toca El balón para jugar la pelota Qué burro que es Seguía dando bien Bien Ahí viene el remate Tocas, trope Lateral que corresponde a Atlético y tiro Ya viene a buscar Gamusa Mian Buena pelota para el Juanchi, 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 Juanchi Quedó, cayó, pedía el penal Se tiró, se tiró No, no Le va a sacar Amarilla por simular Pues, pedían penal Para mí Ahí va el Juanchi Arranca Juanchi Va el número 9 2-1 si los hay Potente si los hay Ahí va el potente Saca a Juan Gómez Que todo lo corta Plas, 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 plas Ya los aplausos para el Juanchi Que le da mano a mano para Fidio Cini Ahí viene su nombre Camino La perdió con Adria Jamboso Pide en mano Lo luminoso Se va el tiro de esquina Gracias, Franquito Gol de River 2-0 Gana Ahí va a venir el centro Viene el centro Va a venir el centro Viene el centro Al arco Alto Dos flores con un puñetazo Arranca y va Al atletico y tiro Va Bebo Arranca Bebo Va a tirar El Tony Capeletti Centro Y le voy a ir Al Juanchi Fidieri Viene el centro Que le da mano a Musa La sacaron Ahí va a venir el centro Viene el centro De Alumi Cabezazo Fidio Fidio Lo que se perdió Fidio Seguro Carre Fidio Con esa bala La tocó para Martín Blanco Para Sarango Le pudo como venía Va Emprende el número 3 Deja un hambre de cabrillo Sin embargo No fue el oficial Romero Le pisa la pelota Lo agarra el oficial Romero Va a tirar el centro Viene el centro Por la vera Que se trae para el ataque Va el número 3 Como Rodolfo Cabezazo Va el negro Ramón Era el chero Sini Y la fecha Saluni Que recupera todas las pelotas De ir y de vuelta Ahí la tiene Gamusa Mian Y la tiene el fútbol De Atlético Y tiro La viene a buscar El oficial Romero Se cae La tiene para Gamusa Mian Mirá que pelota Para Saranto Impresionante Rechaza la pelota El hombre da 3 Efectiva Va juega la pelota Y la recupera Martín Blanco La jugó para Fido Sí Y se da vuelta Taco para Zavala Zavala Y la toca Y la toca Va a tomar Carrera Le pegó el zurdo Va a Bebo Tiró Se adelantó la barrera Antes que se moviera la pelota El poni Sandoval Rechaza con los puños Le tiene el número 3 La tira Larga La buena Se le prendió Juanchi No, no, no Para mí no estaba Para mí no estaba Estaba el chelo Sini Sí, señor Estaba habilitando el chelo Sini Bueno Siga, 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 gol 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 Galundi Se va a poder No te lo siento La canción no me mueve Porque cada vez no Andando al fondo de la red Por los viejos Pero Y como los grandes goleadores Bagnalundi 3 a 1 Para que tira Santonelli Lo va a cortar Y corta el chelo Sini Pero Dieguito Que amaga por un lado Pasó entre 3 Pasó en 4 Ahí va el chelo Dieguito Santonelli La jugó por el medio Un segundo Debe a controlar Bebo por el sector derecho Va a venir el centro Va a Juanchi Cabezazo de Juanchi Para que vaya en lo alto Le va a quedar a Mautil Falta, falta, falta Falta Ah, no Por Ricardo Benítez Después que le habían cometido Falta Salmón q